El 27 de septiembre de 2022 marcaba un antes y un después para Pinal de Río. Ian, con categoría 3 en la escala Saffir Simpson, se ensañaba con un territorio que a pesar de la experiencia acumulada en materia de huracanes, recordaba el peligro que implica subestimar la fuerza de la naturaleza. De ahí que el ejercicio popular Meteoro 2023 subraye la imperiosa necesidad de estar preparados. Y también insistimos en el llamado a la población. Hay un grupo de cosas que puede hacer la población desde la comunidad, en el barrio, de conjunto, todas las fuerzas. O sea, apoyar estas acciones que se están desarrollando desde los consejos de defensa municipales. También sumarse a la población a partir del conocimiento que tenemos también de cuáles son las principales dificultades en los lugares donde vivimos. Los grupos de trabajo subordinados al Consejo de Defensa Provincial son eslabones imprescindibles en esa preparación. El huracán Ian, entre los más destructivos de la historia, ratifica la máxima de que en prever está todo el arte de salvar. Meteoro 2023 tuvo su primera jornada en Artemisa con la preparación de los órganos de dirección y mando a todos los niveles. En el encuentro se puntualizaron las actividades y los planes de reducción de riesgos para elevar la capacidad del pueblo y enfrentar peligros de desastres de origen natural, tecnológico y sanitario. Para el análisis se tuvieron en cuenta algunas experiencias como la lucha contra la pandemia COVID-19, el paso del huracán Ian, los incendios forestales y otros eventos. El llamado es a estar preparados y alertas. En este sentido, en la ciudad capital tuvieron lugar diversas acciones de limpieza e higienización y se proyectan para la próxima jornada actividades dirigidas a la reducción de vulnerabilidades con la participación de autoridades, organismos, instituciones y la población. Desde Artemisa Rauden González y Josmara Martínez, Sistema Informativo de la Televisión.